El gobernador del departamento de Arauca confirmó que luego de una junta directiva del hospital de Saravena, se tomó la decisión de realizar un aumento salarial al personal para el próximo año. También fue entregado una importante dotación de equipos para atender personas con COVID-19. A todo el equipo de trabajo, desde la persona que se encarga de la vigilancia hasta la gerencia, reconocer el trabajo que han venido desarrollando con el hospital de Saravena. En área de ese reconocimiento y agradecimiento por el sentido de pertenencia que tienen con la entidad, salimos de junta directiva ahorita y se tomó la decisión de hacer un incremento salarial importante para el próximo año. Esto por reconocer ese trabajo que desarrollan, invitamos a que sigan trabajando día a día. Cada día los araucanos, tenemos una idea y entre los araucanos no se van a ver el departamento. El que no pueda ser la primera de San Vicente se ha tenido desarrollado y viceversa. Es por eso que venimos adelantando. Queremos agradecerle a la junta directiva, que también se ha caracterizado por tener opiniones muy propositivas por el hospital, a los dones de Contreras como gerente de la Unidad de Salud. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que este es un trabajo en equipo para poder sacar adelante este centro asistencial. Lo decía el doctor Contreras, venimos haciendo un trabajo en equipo y por eso quiero agradecerle a nuestro alcalde, el doctor Luis Pedro Gómez, a nuestro representante, el doctor José Vicente Castillo, porque es un trabajo en equipo. Venimos adelantando y cuando comenzó la pandemia empezamos a prepararnos para que así pudiéramos nosotros enfrentar esta situación. Hoy queremos darle gracias a Dios en primer lugar y segundo, a los profesionales de la salud del departamento de Arauca, que han descuento su vida por atender al paciente COVID. El primer mandatario de los araucanos aseguró que a pesar que la pandemia del COVID-19 está en el pico más alto, el departamento de Arauca se ha podido controlar. Aquí en Arauca, afortunadamente, hoy mantenemos controlada, vemos a un casanario, un departamento vecino, que se encuentra en alerta roja. Aquí desafortunadamente el buen trabajo que ha hecho el doctor José Contreras con la unidad de salud y en el tema del despliegue para efectos biomimilitarios de pacientes positivos nos ha permitido tenerlo calmado. Esperamos seguir bajando, esperamos seguir trabajando por toda la salud del departamento de Arauca. También entregó al Hospital del Sarare un equipo portátil de rayos X y varias camas para atender pacientes infectados por el coronavirus. Hoy estamos entregando este equipo de rayos X, portátil, digitalizado y 20 camas al Hospital del Sarare. La semana pasada se lo hicieron al Hospital del San Vicente. Y vamos a seguir, doctor Carlos, vamos a seguir trabajando por la salud de los araucanos. Cuando vamos a hablar de todo el departamento. Quiero decirle al doctor Carreño, como representante de la Cámara, que como la idea es seguirnos fortaleciendo, acabamos de recibir una información en multa directiva, una necesidad que tiene el Hospital del Sarare, que tiene tantos equipos de tecnología. El Hospital del Sarare tiene unos equipos tecnológicos que, por su buen cuidado, pero ya llevan muchos años, y vamos a organizar un proyecto para presentarlo a nivel nacional, a ver cómo podemos solicitar, entonces, que con su buen oficio, podemos hacer un buen trabajo, para que así podamos nosotros seguir creciendo y seguir unidos para que le metamos una buena atención a nuestros pacientes. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, acompañó al gobernador de Arauca a esta gira por los municipios de esta región del país.